SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenos días Miércoles 17 de mayo ya, segunda hora de Si amanece, nos vamos Marta Valderrama, ¿qué tal? Buenos días Hola Roberto Sánchez, buenos días Entonces cuando llegamos aquí, Julia Molina, tenía un poquito de polvos blancos A ver, polvo blanco, polvo blanco, polvo blanco Espera un momento, como era una tarta de Santiago Es decir, aquí yo creo que la más legitimada Es que iba a decir otra cosa que te iba a parecer mucho peor No, 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 si digo, porque como yo imagino que la más legitimada aquí como gallega Apelo a ti como gallega, por favor, Adriana Murelos ¿Qué tal? Buenos días Azúcar glas, digamos azúcar glas No digas los polvos blancos, tengo una tarta de Galicia Pero que tenía por eso, polvos blancos Tarta de Santiago, porque Laura Martínez también Buenos días Yo creo que tú también tienes Medio, medio gallega Eres medio gallega, un poquito asturiana Bueno, bastante asturiana y un poquito gallega Vale, no, lo digo porque si fuera de ensaimada Aceptamos ensaimadas El bolvillo blanco, eso se llama saim De ahí lo de ensaimada Anda, anda Nunca te gustará Sí, sí, sí Hazte el listo Hazte el listo, ¿eh? ¿Cómo nos hacemos los listos? Y entonces, oye, Garita Parda, esto está probadísimo porque lo vieron aquí Julia Molina fue beneficiaria, pero no a título lucrativo, pero Julia Molina sabe ¿Dónde acabó y por qué acabó de esa manera la tarta de Santiago que nos envió Lourdes y que se ha convertido en historia del juego de los detectives? Tenemos pruebas Luis Mipérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente ¿Tú hoy qué vas? ¿Novelista de realismo mágico o qué? Porque el título que tengo aquí es El relámpago del catatumbo venezolano Pero bueno, no es el relámpago del catatumbo venezolano Suena eso, ¿no? Eso es para mantener a la audiencia ahí en vilo Vale, vale, eso por otra parte Pero es que os tengo que contar Hoy tenemos que hablar de interioridades del programa, es que es inevitable La persona más tranquila del mundo empieza el gravófono más tenso de la historia Todavía estás recuperando el resuello Estás hecho un flan, ¿eh, Garita? Sí, sé que estas cosas internas no se explican No se suelen explicar, pero hay momentos como hoy que sí Sí, hoy estamos de cosas internas porque entre lo de la tarta de Santiago y esto Pero es que casi no hay sección O sea, me pongo serio, casi no hay sección Se me ha roto el ordenador y el corazón Bueno, el ordenador no, el redacta Que para que lo entienda la gente es como el audición El ordenador, tú dices el ordenador Sí, es como el audición pero moderno, ¿vale? Para la gente que nos está escuchando Pero bueno, que aquí estoy esperando que la gente no note que la sección pues está un poco menos preparada No, por eso tranquilo, que no me hagan notar la diferencia No, no, no No, si preparaste, estás preparado Tranquilo, Edgar Y es que como son las cosas internas de la radio, ¿eh? Sí, porque no solo me pasan a mí Le pasa también a los más grandes Hay más bretos, está de gira como Rafael Sí, bueno, y como la Barceló también Y como la Barceló, y ayer estaba en Cáceres Hay más bretos, estaba en Cáceres Porque la Barceló estaba en Murcia Y Rafael en Madrid Sí, exacto, exacto Digamos que cuando no estás en tu estudio, pues tienes todo a desmano Correcto Vale, ¿eh? Más o menos En cambio cuando estás en el estudio lo tienes todo controladísimo Sí, todo tienes todo La tarta de Santiago Vale, pues él pidió un corte de audio La periodista le pide que dé su opinión sobre los distintos candidatos Empezando por el alcalde, por Muñoz, candidato del PSOE Es bastante evidente que hay motivos para ilegalizar Este no es el audio que queríamos escuchar Compañeros, vamos a 20 Heredia Ahí está Así no ha lugar a dudas Dices, disco Véngate, ponen un disco Separador, 20 Heredia Muy bien, muy bien Ya está, así, directo Porque podía haber empezado a decir Bueno, a ver si recuperamos el fragmento en el que suena tal y tal Parece que no tenemos suerte No, no, no Parece que no está sonando lo que pensábamos ¿Para qué andarnos con las ramas? Compañeros, se llama 20 Heredia Le ha faltado un copón al final 20 Heredia, copón El caso es que Aymar quería explicar una historia preciosa Bonita, bonita Muy bonita Historia bonita Porque en una entrevista la candidata de Adelante Sevilla, Sandra Heredia Era preguntada por el resto de candidatos a la alcaldía Y justo pasa por delante y en ese momento ¿Qué casualidad? Antonio Muñoz Antonio, estoy hablando de ti ahora mismo Estoy preguntando por los candidatos Ay, qué bonita casualidad Y Maripuri Que justo pase el alcalde de Sevilla en ese momento que estás hablando del alcalde de Sevilla Que Sevilla es grande también Pero bueno, pero las casualidades se dan El tema es que se dan abrazos a rumacos, ósculos Demasiado abrazos, demasiado rumaco y demasiado ósculos Te refieres a besos, ¿no? Sí, ósculos es un beso en la frente de cariño Es un beso en la frente de cariño Que es una palabra muy bonita Y se vive también un momento precioso Hermoso, hermoso Ahí hay otro misterio Yo no quiero decir nada Pero hay una tarta de Santiago Bueno, oye, que no seas incrédulo, Roberto Que no estaba nada preparado No, pero sí, yo no he dicho nada Quizá lo haya insinuado Pero no he dicho nada Igual hemos dejado caer Pero no... Bueno, que hablábamos de los contratiempos técnicos Mínimos que tuvo ayer Aymar con ese audio Son mínimos Porque no es nada con lo que sucedió ayer por la mañana En el programa de Televisión Española Ahora o Nunca ¿Qué pasó? Qué mal ratico para la presentadora Mónica López Y grasas cálidas para el organismo Se utilizan sobre todo en repostería Vamos a seguir Esta de aquí Es la línea de Algarroba No os preocupéis que no pasa nada, ¿eh? No, no pasa nada Pero estaba sonando ahí la megafonía Esto a veces ha llegado casi a ocurrir Lo que pasa que aquí El equipo de seguridad de la radio nos dice Oye, ¿podéis poner un disco largo De las 5 menos 10 a las 5? Nosotros decimos Hombre, pues no es lo más conveniente Que pongáis un disco largo Pon la de Hurricane Pon la de Hurricane Pon la Dolce Vita Pon una larga Esas con las que van a fumar los de los 40 clásicos Claro, porque ponen ahí y hacen un simulacro No pasa nada, no pasa nada Eso es Lo mejor es que no ha hecho caso al nombre del programa Que es ahora o nunca Ella aguantando el tipo Presentando todos los cereales que había Acabamos con las harinas hechas en legumbres Sigue Y la de coco Otro día os contamos más de esto Seguimos Sí, otro día os contamos más Seguimos, sí No se le ha colado el tapicero de milagro Por ahí Y la puerta La puerta que estaba buscando también Socios, ¿verdad? También, también Mónica, por favor Mándanos una señal Si está todo bien Por favor, venga Un abrazo Sí, oye Mónica Si madrugas puedes llamarnos 900-100-800 Y nos dices, por favor Nos confirmas que Ha ido todo bien Todo va correctamente Es que qué buen corazón tenemos Al fin y al cabo Nosotros El más grande No nos cabe en el pecho Nosotros, el corazón Es que somos Es que no hay nada como ser empático con alguien Como también sucedió en First Days Aquí en la SER Empáticos No sé Pero empáticos sobre todo O sea, buenistas a tope O sea, eso nos sobra Sí, sí, sí Nos sobra Y en First Days también Ayer, durante la cena El muchacho que iba de pretendiente Dice que Con mucho esfuerzo Ha perdido 55 kilos Ole Ole, bien, bien, ¿no? Pues muy bien Escuchemos la respuesta Yo me he quitado 55 kilos Y más que tener que quitar Y a verás tú Cómo te vas a encontrar espléndido Yo creo que una persona Se tiene que cuidar Bueno Yo pesaba ciento 164 kilos Yo creo que él tiene que perder unos kilitos Me gustan los hombres más Que se quiera más Y yo no le he visto esto en él Yo estoy proporcionada por otro lado Vale, pues nada Pues tú puedes pensar lo que quieras, Claudia Pero a lo mejor no se lo tienes que decir Así tan claramente A la cara, ¿no? Claudia, Claudia Te vas a caer el pecho, Claudia, al corazón De hielo, pero grande De llamarle gordinflas en directo Muy bien, Claudia He perdido 55 kilos Pocos son Pocos me parecen Pocos me parecen Pero está muy bien esto No para el pobre muchacho Que se ha llevado el cortante Hombre Pero sí para el 90% de las personas Que dicen No, es que yo lo que busco es la sinceridad Prefiero a alguien sincero Que no un físico Yo lo que quiero es a alguien Que me diga lo que piensa La verdad No hay que decir tanto lo que se piensa Eso es Pues si sobran unos kilitos más Voy a hacer un Voy a coger un poco de aire Porque quiero hablar del programa Con el mejor público del mundo La resistencia No, no, no La resistencia La ruleta El hormiguero El hormiguero tampoco Lo ha acertado por ahí La ruleta de la suerte La ruleta de la suerte Ese público que da la vida por alguien Da la vida por alguien Sin conocerlo de nada Cánticos ahí a lo loco Maricruz, Maricruz Muy motivado Muy motivado Yo no sé que les ponen el desayuno Pero muy motivado Claro Están ahí celebrando Pero luego da igual Son chaqueteros Porque al momento cambian Y se ponen José Luis, José Luis José Luis Le da igual Esa gente lo vive mucho Con banderas, tambores, gritos Que un día va a salir bancarrota Y va a tener que cargar la policía Por lo que sea Están alteradillos Me parece que no les ponen mortadela En el bocata Bueno, no Porque en Antena 3 Pagan poquísimo ¿Cómo? Pagan muy poco Porque ayer Una concursante Te lo voy a argumentar Argumenta, argumenta Hace falta Porque has hecho un giro ahí Argumenta, argumenta Había una concursante Que tenía 2.800 pavos En la ruleta Y le salió la casilla De se lo doy Que es una casilla Que es muy agradable Y entonces Tienes que darle Toda la viruta que tiene Es a otro concursante Vale Y su presentador Jorge Fernández Se fue al lado De los otros concursantes A ver si trincaba Espera Que con 2.800 Me pongo ya aquí también Por favor Por favor Por favor Por favor A mí, a mí, a mí Que no tengo nada Mira mi marcador No tengo nada No tengo nada Que se puso en plan pedigüeño Como pase Manolo Lama Por ahí No tengo nada Jorge No tengo nada Si llevas en la ruleta Desde antes que existiera el bosque Si inventaste tú las letras Para poder hacer la ruleta Como que no tienes nada Oye Y lo de Pedri ¿Qué? Sí Que se van cayendo los minutos No me dices nada de Pedri Es verdad que estuve anoche en el hormiguero Y te comento una cosa Es más enrollado de lo que parecía Ah, que te pareció un poco enrollado No, no, no Antes de conocerlo Ayer lo conocí bien Antes te parecía un poco enrollado Me parecía un poco paradito Claro, como no es el español No, pero es por eso Si en español hay alguno Que tampoco tiene Pero bueno Que es paradito Porque sabes lo que pasa Que parece que a los jugadores Cuanto más clase les da la naturaleza Menos brío le concede ¿Sabes? Iniesta dice eso Por ejemplo Él quería ser como Iniesta Y no solo en lo futbolístico Sí, de pequeño No sé cuántos años tenía Un día viendo un partido Le dije a mi padre Que nada Que me quería pelar como Iniesta Me dijo Pero Iniesta es calvo O sea, no es que se quiera No es que se quiera pelar Y yo también me estoy dejando El peinado de Iniesta Es que está muy de moda Andrés ¿Aceleras un poco? ¿Aceleras tú? ¿Le pones el repris Y eres Pedri? Un poquito de repris A mí, la verdad que sí Tenemos la misma sangre Pues le queda poco Lo está consiguiendo Oye, Roberto Tú si de repente cobraras Un pastizal Siendo tan joven como Pedri ¿Qué sería lo primero Que comprarías? Me ha dado ¿Por qué lo pones en condicional? Pues con condicional Es el mejor tiempo Eval del mundo Coño Condicional hay que utilizarlo Siempre 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 que se podría Claro Gracias y tú Apa Apa Bueno, oye Que no sé Sobre esto que me preguntaras Ahora en serio ¿Qué comprarías? No sé Algo normal Yo qué sé Tapar agujeros Una casa Un coche Como todo el mundo Yo qué sé Pues Pedri no Fue en Las Palmas Y lo primero que me compré Fue en el súper Que tenía enfrente De golosinas De golosinas Porque tenía Tenía una gana De comer Increíble Golosinas Compraría Que agradable Y que ya no es el muchacho Pero te digo una cosa Temí 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 mucho No temí Temí Por su integridad física Porque tuvo que pasar Alguna prueba Allí con motos En el hormiguero No, no, no Peor Le ha regalado Unas botas suyas A Pablo Y le ha soltado esto Me han dicho Que eres muy malo Y no sé si la vas a ver Le ha dicho a Pablo Que es muy malo Lo que le ha dicho Lo he visto sacando La guitarra Una barra de hacer dominadas Cuatro mancuernas De 300 kilos Te la ha jugado Pedri Te la ha jugado Se la ha jugado Se la ha jugado Ya verás Ya verás como no es Invitado platino Ya verás como no va mucho mal ¿Algo más? Sí En los deportes Hablaré de ellos Pero hoy juega el City Contra el Real Madrid Correcto Y le han preguntado a Guardiola Sobre el título del Barça Le han hablado Si ha hablado con Xavi Para felicitarle Por la consecución de la Liga Le mandé un mensaje Me ha respuesto Le mandé un mensaje Al presidente Que no me ha respuesto Me imagino que debe estar Aún de fiesta Conociendo a Jan Ya ¿Qué puedo decir? Feliz Estará feliz Pep que no te ha respuesto Todavía no te ha respuesto No te ha respuesto Lo del coche ¿No? Los respuestos Ya No te ha respuesto En cara Él no se ha repuesto Todavía claro Bueno venga Más tarde vamos a ampliar En la actualidad deportiva Todo esto Pero Es que ya hay máxima emoción Para el partido de esta noche Entre City y Real Madrid Vamos a conectar con Roncero ¿Qué pasa macho? Macho Joder macho Joder macho Bienvenido a Roncero el Cañero Un nuevo espacio En el que repasaremos La actualidad de los grandes equipos de Europa Joder macho Como por ejemplo El Real Madrid O el Real Madrid O el Real Madrid Tenemos con nosotros Al entrenador de futuro campeón de Europa Carlos Ancherotti ¿Qué tal? ¿Mirte macho? Muy bien Romero Roncero Roncero Roberto Carleto ¿Qué le pasó en la rueda de prensa Del otro día macho? ¿Realmente confundió a Rudy con Rodrigo O es una estrategia Para despistar a Guardiola? No Yo no tengo estrategia Fue un malentendido Un lapso A ver si me pasa Ropero Roncero macho Roncero Tampoco es tan difícil Pero es un momento Que tengo aquí Al mea colonia Digo al entrenador Del Manchester City Peo Guardiola ¿Cómo estamos? Hola Roncero Pues estoy Muy 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 bien Tranquilo Sabiendo que nos enfrentaremos A un equipo histórico El Real Madrid Es el favorito Mira Por fin estoy de acuerdo contigo en algo macho Pero no lo estás diciendo en serio Ya me conozco Esa falsa modestia macho Joder macho No es falsa modestia Es lo que pienso Yo soy así Y ahora Me gustaría Hablarte de mi legado El que tengo aquí colgado Ya está bien joder macho Pa' legado El Dancerotti Que lleva dos champions en Madrid Las mismas que tú Pero en la mitad de tiempo macho No pienso discutir Me estresa Y eso Me provoca Caída capilar Joder macho Pues has debido discutir Todo lo habido macho Porque en el Barça Tenías pelo Y ahora aparece el actor ese Que reparte hostias El Hasson Estatan Jason Statham Please Speak English properly Speak English Que yo soy manchego macho A mi no me hace falta Hablar inglés Para que se me entienda Yo puedo ir a Manchester Y si hablo alto y despacio Se me entiende perfectamente Listillo O si lo prefieren en inglés Creberlillo Aquí lo que todo el mundo Se pregunta es cómo parar Jalar Así que vamos a preguntarle A un veterano experto En mil marcajes ¿A quién? José Antonio Camacho Muy buena macho Joder macho Buenos días Coño Si hablamos igual macho Joder macho Bueno Yo no suelto tanto joder Ni tanto macho Pero Bueno Al menos Muñoz nos imita igual Sí Mira Yo he marcado a Maradona Johan Cruyff Y el secreto Pues es tocarle bastante los huevos ¿Te refieres a incomodarlo macho? Joder macho No, no Tocar los huevos de manera literal Como Michel Lavalderrama Pero bueno Sin que te pille el árbitro La pena es que Ahora hay bar Y será más complicado Lo tiene jodido Rudy Que lo quien juegue Si amanece Nos vamos Cadena Serena Yo creo que era el bebé de José Raya Sí, se pensaba que era José Raya ¿Cómo? Que no te crece el bebé este Es el bebé de los dibujos animados Siempre Seis años por lo menos Y no me crece Es más de James aún Que no te crece el bebé dices No, no sé El bebé no Lo otro sí que crece Sí El mandado sí Sabía, sabía ¿Qué has puesto la de Tres o la de seis minutos Valderrama? La de seis por supuesto Tira, tira Tres o la de seis minutos ¿Qué canción la has escogido esta mañana? Porque en tu opinión En mi opinión Es una de las canciones de amor más grandes y más bonitas de la historia de la música Y precisamente me gusta porque no es una canción que vaya dedicada a una pareja Sino a una hija que no pueda haber amor más grande dijo ella sin ser madre Bueno pues Bueno pues esta canción Hace efectos Stevie Wonder Esa canción estuvo a punto de no salir Porque la moto aún no quería sacarla como single porque duraba más de seis minutos Esta versión que yo he puesto efectivamente In your opinion In my opinion Bueno pues al final In la opinión de Stevie Wonder Pues dijo Venga voy a ceder Voy a consentirles a estos muchachos Y voy a hacer una versión reducida Bueno pues esta versión reducida Le valió dos Grammys Y se mantuvo en el número uno durante catorce semanas ¿Es bonito o no es bonito? Bueno pues vamos a remontarnos a los orígenes Porque Stevie Wonder tuvo una crisis de fe Y al sufrir el accidente pues él se volvió devoto Y empezó a incluir en su música pues estos colorines gospel así tan cuquines Y esta vuelta a la fe pues se manifestó precisamente en esta canción Que escribió cuando nació su hija Y se preguntaba cómo era posible que Dios hubiera hecho algo así Como su hijo No, 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 no la canción Precisamente por ser un tema tan paternal Siempre se ha creído que este llanto que suena al principio El que escuchábamos antes que nos ha perturbado Era el de la propia Aisha El de la hija de Stevie Wonder Pero Nanay de la China Esto no me lo tienes que haber contado Ya te lo he dicho antes Y es que te había hecho spoiler Que era el de la hija de José Bueno pues Esos no eran los llantos de Aisha Pero Aisha sí que sale Porque estos sí que son los chapoteos De ella que se escuchan hacia el minuto 5 Estos sí son los suyos Y estas sí Pues parecía que él estaba cambiando el agua al canario Estibia ahí Pues para que en castiga No, no, pero a Stevie sí que se le oye ahí, ¿no? Sí, se le escucha O sea, se le escucha Se le escucha Que dice Venga, vamos cariño Sal ya del agua Bueno, a ver qué tiempo nos espera Para este miércoles 17 de mayo ¡Vámonos! Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos lluvias, cuiviento En varias de las regiones El cielo estará nublado Y habrá nieve en las montañas Algunos puertos cerrados Y frío el resto de España Ahora nos cuentas, Luis Milo Del relámpago del catatumbo venezolano Pero antes, lo inmediato Baja la temperatura en el sur de España Y por Ceuta, Melilla y Andalucía Incluso van a llegar chubascos De momento poca cosa, ¿no? Así es Va a ser allí en el extremo sur del país De la península Y en Ceuta y Melilla Donde se va a ver llover Poca cosa Y además Algo de esas lluvias Vendrá acompañada de barro Porque son lluvias que vienen desde el sur Y en algún momento en Andalucía En la provincia de Badajoz En la de Ciudad Real Se llegarán a escapar también cuatro gotas Por otra parte Habrá algunas nubes más densas En el Pirineo En la Ibérica En el Cantábrico Con algún chubasquillo Ya menos que los últimos días Y también menos que ayer Pero alguno habrá Chaparrones en Mallorca Y también en Ibiza y Formentera Sobre todo esta tarde Bastante viento de cierzo en el Ebro Transmuntana en Girona En el norte de Galicia Bastante viento de Nordés Y en Canarias Bastantes nubes con algún chubasco Sobre todo esta mañana En Lanzarote y Fuerteventura Y la temperatura que baja un poco Todavía llegando hasta los 25-27 grados En muchas comarcas 5 grados hay ahora en Valladolid Hace frío Pero ya no tanto en Sevilla 18 grados O por ejemplo 20 grados tenemos En San Sebastián de la Gomera Bueno pues estos días Mientras las esperamos De verdad Las tormentas que caigan Y además de forma generosa Nos estamos doctorando en ellas Cuéntame ¿Qué es eso del relámpago Del catatumbo venezolano? Pues es uno de los sitios Por no decir el sitio del mundo En el que hay más tormentas al año Y más tormentas al año Significa que hay 300 días de tormenta al año ¿300? 300, sí, sí Y no solamente eso Porque tú puedes tener algún sitio En el que haya Una tormenta diaria Llámale así Pero que dure media hora Pero es que allí En el noroeste de Venezuela Cerca de O de hecho en el lago Maracaibo Tenemos tormentas Durante 300 días al año Que además Provocan hasta 100 rayos por minuto Durante un periodo diario De entre 8 y 12 horas O sea Cada día 12 horas de tormenta Sin parar Bueno Con un montón de rayos Que además se ven Desde un montón de kilómetros A la redonda Porque estamos hablando Que son tormentas severas Grandes Extensas Eso es como si estuviera Temblando la tierra ¿No? Constantemente De hecho eso del catatumbo Entre otras cosas Viene de ese temblor De ese rumor de fondo Que no deja de sonar Lógicamente por todos los truenos Uno tras otro De esos rayos ¿Y se sabe cuántos rayos hay al día? ¿Cuánta energía descargan? ¿Cuánto tienen de energía? A ver Hemos hecho un cálculo Que no lo hemos podido hacer En piscinas olímpicas Pero sí en coches Venga Vamos a hacerlo en coches Vale Mirad Cada día O mejor dicho Más que cada día Cada segundo en el mundo Caen 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 hasta 100 rayos O sea En el ratito que llevamos hablando Han caído ya miles En el mundo Pues bien Al día Tenemos 86.400 segundos Esos son 8.640.000 rayos Los que caen Al día En el mundo Pensad que Cada rayo Uno solo Movería un coche Durante 5.000 kilómetros Un coche 5.000 kilómetros ¿Eso en qué se traduce? Pues que Solamente Los rayos que caen O los que se producen En la atmósfera Moverían Cada día 45 millones de coches De los de un trayecto típico Imagínate que un coche Durante un día Hace 100 kilómetros Estamos desperdiciando energía Desde luego 45 millones de Te lo digo en coches Sí, sí, sí Imagínate eso En empresas En energía En luz En... Pues en patinetes eléctricos Se podría medir en patinetes eléctricos Ahora que está tan de moda 45 millones de coches Ahí queda la cosa Madre mía Luis Mi Pérez Un abrazo Muchísimas gracias Por el dato Y por todo Hasta luego Hasta mañana A ver, Laura Martínez Que ayer conocíamos esta noticia Acusan a una profesora De adoctrinamiento Por ponerle a los alumnos Mundo extraño de Disney Sí, esto ha ocurrido en Florida Un estado donde su gobernador republicano Ha impulsado el proyecto de la ley Don't say gay Que busca eliminar de las escuelas Cualquier temario mínimamente Asociado al colectivo LGTBI Esta política choca directamente Con la propuesta de Disney En un mundo extraño Una película donde hay un personaje gay ¿Por qué me miras así? Te miro si quiero Mamá, es muy incómodo Las madres no somos incómodas Nosotras os parimos Tenemos derechos Y me gustaría ejercer mi derecho A mirarte de forma incómoda No, tienes que fijarte en el camino Tienes que mirar al frente Estás conduciendo Tranquilízate Yo solo digo que debería seguir explorando Esos sentimientos Quizá te lleven por algún camino interesante Bueno, esta polémica No es nueva del todo Hace apenas unos meses La Year, el spin-off de Toy Story Revolucionaba también las redes sociales Y era por un motivo similar La película, una de las más esperadas de esta franquicia Mostraba en pantalla un beso entre dos mujeres Bueno, pues esta noticia y estos hechos Nos sirven para hablar de algo Que llevamos percibiendo en los últimos años Que no sé si podríamos bautizar como la nueva Disney Vamos a verlo Los códigos de representación Han cambiado en el terreno de la animación Disney por fin se ha modernizado Y ya no hablamos de princesas Que son rescatadas por hombres heroicos Este cambio de paradigma Lo hemos visto en varios momentos Uno de ellos fue en Ralph Rompe Internet Concretamente en esta escena Yo también soy una princesa Espera, ¿qué? Sí, la princesa Vanellope Bonswitch De los Bonswitch de Sugarras ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes pelo mágico? No ¿Manos mágicas? No ¿Te hablan los animalitos? No ¿Has sido envenenada? No ¿Maldecida? No ¿Secuestrada o esclavizada? No, ¿estáis bien? Voy a mandar a la policía La protagonista de esta película Se encuentra en una sala Está allí con las emblemáticas Princesas de Disney Ariel, Bella, Cenicienta Bueno, muchas más Sí, juntas rompen el hechizo Y ahora la pregunta del millón ¿Todos dan por hecho Que tus problemas se solucionan Cuando aparece un hombre Grande y fuerte? Sí ¿De qué va todo esto? ¡Eres una princesa! Desde comienzos de la década de 2010 La gran factoría ha ampliado horizontes Para incluir nuevos valores Relacionados con la igualdad La representación de las minorías Y la realidad social de cada momento Mostrando en pantalla también Otras culturas Como la Polinesia en Bahiana O la Mexicana en Coco He pasado mi vida admirándote Tú lograste alcanzar tu sueño Pero ¿Te arrepentiste de hacerlo? ¿Elegir la música en vez de lo que tenías? Sí, fue duro Tener que partir de mi hogar Y salir solo al mundo ¿Abandonando a tu familia? Sí Pero yo no lo cambiaría jamás Es inútil negar a que has venido al mundo Coco ganó el Oscar a Mejor Película de Animación Después de otras que también han sido muy recordadas Como Los Increíbles, Wall-E, Up o Frozen Disney y Pixar Estudios Hermanos Son las productoras que más Oscar han reclutado en esta categoría En total suman 15 victorias Frente a las dos de Dreamworks O la única estatuilla que tiene Estudio Ghibli Por el viaje de Chihiro Pero seguimos con Disney En los últimos años Hemos visto como sus directivos Se han atrevido a romper ciertos tabúes Y uno de los últimos Es el de la regla con red ¡Soy un monstruo rojo asqueroso! ¡Collo! ¡Deja de hablar! Mey, mey Ya sé que agobia un poco Pero esto lo vamos a superar juntas Tengo ibuprofeno, vitamina B Una bolsa de agua caliente Y... ¡Con presas! Normales de noche Con fragancias sin fragancias Finas, ultravenas, ultrafinas ¡Fenomenal! Déjalas junto al lavabo Mey, mey Tal vez deberíamos hablar De por qué te pasa esto ¡No! O sea... No... No hace falta Ahora ya eres una mujer Red fue la primera película de Pixar Escrita, dirigida y producida por mujeres Su directora, Domi Shi Quiso trasladar la cultura china A la gran pantalla Al mismo tiempo que contaba Una historia de tradiciones Y de maternidad A través del personaje de Mey Un adolescente En pleno cambio hormonal De descubrimiento personal Y con muchos retos culturales Y personales A los que enfrentarse ¿Qué? ¡Fue idea mía! Exhibir el panda ¡Idea mía! Ir a la fiesta de Tyler Fue todo cosa mía Me gustan los chicos Me gusta la música alta Me gusta mover las caderas Tengo 13 años ¡Asúmelo! Vamos con otro ejemplo Viajamos a Italia con Luca Fue otra oda a la diversidad Por parte de Disney Protagonizada por un pequeño monstruo marino Que al salir a la superficie Se convierte en un niño Y puede hacer todas las cosas propias De alguien de su edad Pues como tener amigos Ir al colegio Y divertirse Pero sus padres por miedo a lo ajeno A lo diferente No quieren que Luca Emprenda ese viaje Ni se te ocurra Acercarte a la superficie ¿Entendido? Todo lo bueno está en la superficie Andar El aire El cielo Las nubes El sol Cuidado Mejor no lo mires Era broma Claro que puedes mirarlo Bueno y esta renovación De las historias También ha afectado a los clásicos Que ahora se vuelven a visitar La nueva versión de La Sirenita Todavía no se ha estrenado Y ya tenemos conflictos Sobre la mesa Todo esto porque La nueva Sirenita es negra Y no blanca Como el personaje original Es un remake Del clásico de Disney Y además es una película Live action Con actores reales Entre ellos Javier Bardem Has desobedecido las normas Ha sido el mundo exterior Un hombre se está abogando Tenía que salvarlo Esta obsesión con los humanos Debe acabar Solo quiero saber más Sobre ellos La película se estrena En una semana Pronto vamos a hablar Mucho de ella Todavía más Pero vamos a recordar Una de las más aclamadas En los últimos años Que fue Soul Y que tampoco se libró De controversia Porque abordaba un tema Aparentemente poco infantil Como es la muerte Es precisamente aquí Cuando Pixar nos demostró A todos Que quizás sus películas No son solo Para un público inmaduro También lo son Para los adultos Y es la historia De un hombre Profesor de música Que siempre ha soñado Con formar parte De una banda de jazz Cuando finalmente Lo consigue Muere de forma súbita O sea ¿Vale la pena morir Por haber vivido? ¿Me explico bien? No sabía que tuvieras Una formación tan interesante Yo creía que solo Habías estudiado música Y otra cosa Dicen que todos nacemos Para hacer algo Pero ¿Cómo averiguas Que se sea algo? No sé ¿Y si eliges Lo que no debes Solo de otra persona? Ahí estás Atrapado Y también ha sido Una de las cintas Más experimentales De este estudio Lo que nos queda claro Es que aunque ahora Se hable mucho De películas menores Dentro de la productora Para referirse A aquellas que no están Al nivel de los grandes títulos Disney se ha renovado Y quiere apelar A nuevos públicos Cada vez más plurales Pero sin perder Su sello de calidad No, no, no No me lo digas A ver si lo adivino Todas estas películas Que has citado No estarán en esa plataforma Que tan claramente Se ve que es Disney Plus Y que los cursos Llaman Disney Plus Exacto Es ahí Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 23 para las 6 5 en Canarias Turno del repaso a la prensa Con Adriana Mourelos Destaca esta mañana El titular Que aparece en las principales portadas Los alumnos Cada vez tienen más dificultad Para entender lo que leen Destacadísimo en La Vanguardia Por ejemplo La comprensión lectora De los estudiantes De cuarto de primaria Cae 7 puntos Respecto al último estudio En ABC leemos Que esta prueba Refleja que los países Que en pandemia Retrasaron la apertura De las aulas No tienen peores resultados Y en el país Leemos lo contrario Los responsables del estudio Han encontrado una relación Entre el número de semanas En que los centros escolares Permanecieron cerrados Y el impacto En la habilidad lectora De los niños Es decir Que la reapertura Relativamente rápida De los colegios en España Comparada con la de otros países Evitó un descalabro mayor Y el mundo se fija En el porcentaje de España El 25% De los alumnos De 10 años Va muy retrasado De lectura Y el país puntualiza España pierde menos Que otros vecinos europeos Y es el que muestra Además menor diferencia En lectura Entre alumnos Y alumnas Vamos ya a repasar Los titulares relativos A las próximas elecciones Del día 28 Los siete exetarras Con delitos de sangre Renuncian a ser concejales Es el titular del país Los candidatos de Bildu A las municipales Que cometieron delitos de sangre Con ETA Anunciaron ayer Que renunciarán a ser concejales En el caso De ser elegidos Arnaldo Otegi Es el líder de Bildu Una decisión Que aplaudimos Al ser un gesto Significativo E inequívoco En el sentido Del compromiso descrito Nuestra voluntad De avanzar Hacia el futuro Y no generar zozobra Otegi echa un cable A Sánchez Es la portada de ABC Esta mañana Y añade Vende la renuncia Pero mantiene A otros 37 condenados Por colaborar Con la banda terrorista En la razón Destacan el cara a cara Que se vivía ayer En el Senado Entre Feijó y Sánchez El líder de Génova Acusa al presidente De ser más condescendiente Con los de Otegi Que con el PP Este es el momento Bildu le puede reventar La campaña electoral Por eso usted Ha vuelto a ser más cruel Con el Partido Popular Que con Bildu Y en la vanguardia Destacan estas palabras Dirigidas a Feijó Por parte del presidente Del gobierno Sobre las mentiras Del Partido Popular En el 11M Nadie podría superar Aquella infamia Pero usted Con sus palabras Hoy Parece decidido A igualarlo Y sobre las elecciones También es noticia De portada El debate Que tuvo lugar Ayer en Madrid Los candidatos A la Comunidad de Madrid Se enfrentaron ayer En un debate En Telemadrid Que recoge esta mañana La portada de La Razón Bajo este titular Fallido Todos contra Ayuso En un tenso debate En clave nacional En el diario.es El titular es Ayuso no responde Utiliza a ETA Contra la izquierda Y la acusa De fomentar las drogas En su único debate Más titulares La seguridad social Evita la huelga Con 2.000 contratos más Lo encontramos en El País Y es otra de las noticias Que destaca esta mañana La prensa Los sindicatos Llegan a un acuerdo Con la seguridad social Para evitar La huelga Que estaba prevista Para septiembre Cuenta ABC Que el ministro Escrivá Accede a incorporar 3.525 nuevos funcionarios Y también a implantar El teletrabajo También sobre este ministro Sobre Escrivá Leemos en El Mundo Y La Razón Pero sobre otro asunto La reforma de las pensiones Cuentan ambos medios Que la subida de las pensiones Tendrá un coste alto Se comerá Un 2% de los sueldos Dice La Razón Y la subida de las cotizaciones Dispara los ingresos Un 9% Pero los expertos Dicen que el producto Interior ruto caerá Es lo que dice Importada El Mundo Igualdad pondrá en marcha Una aplicación Para contabilizar El tiempo Que dedicamos Al trabajo doméstico Lo ha anunciado ante la ONU La secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pan Además en los próximos tiempos Presentaremos Una aplicación En la que podrá contabilizarse Las tareas del hogar Que hacen los distintos miembros De la familia Para saber Qué horas de trabajo En casa Nos debemos Unas a las otras Y así poder reordenar Nuestro tiempo De trabajo En casa Como si no estuviera claro Un reciente informe De la OCDE Señala que las mujeres españolas Dedican Más del doble de horas Que los varones A las labores de la casa Y cuidado de los hijos En ABC Titulares Igualdad Se gasta 211.000 euros En una aplicación Para repartir Las tareas del hogar Encontramos esta noticia También en La Vanguardia Y en todos los digitales Y para la contraportada Bueno De nuevo La amenaza La inteligencia artificial La inteligencia artificial Quiere que la regulen Es uno de los titulares Del país Esta mañana El consejero delegado De la empresa propietaria De Chad GPT Reconoce en el Senado De Estados Unidos Que la inteligencia artificial Tiene sus riesgos Y que por tanto Debe regularse A nivel gubernamental Sí Por ejemplo El país recoge Destacando las declaraciones De Allman Como fundador De la empresa De Chad GPT Sobre que su peor miedo Es que esta tecnología Salga mal Y añade Y si sale mal Puede salir muy mal Y en los deportes Edgarita Porque esta noche Se vuelve a jugar El partido de la temporada Esta vez Una vez más El Real Madrid Visita al Manchester City Por un puesto En la final Definitivo Sí A partir de las 9 El equipo de Carlo Ancelotti Intentará hacer bueno El empate Que quedaron 1-1 En la ida ¿No? Sí Sí Correcto En la ida De esta semifinal De Champions Y Carleto Hablaba ayer Con la tranquilidad Que le caracteriza Estoy muy tranquilo Muy ilusionado Con mucha fe Lo conozco muy bien El día de mañana Será el día De la preocupación Del mal pensamiento Que te va a marcar Alain Que te va a tirar De Bruin Desde fuera Y tú tienes que Olvidarte de esto Pensar Que Vinicius Te puede hacer Un buen regate Que Karim Puede ser listo En el área de penalti Tienes que Manejar tu cabeza A pensar positivo No negativo Nunca negativo Y siempre positivo Luka Modric Que también se ha visto En alguna de estas Si alguna final Ha jugado También parecía Que iba a jugar Un partido de tercera Regional Contra el 25 de septiembre O el Serrapadera Para que no se me enfade nadie Hemos jugado muchas veces Este tipo de partidos Finales Semifinales Y lo que Yo veo En mis compañeros En místeres Es confianza Y tranquilidad Vamos a escuchar Ahora a Pep Guardiola Que al pobre Lo tienen fritico Porque cada vez Que juega la Champions Le preguntan Que por qué No la gana ya Pero Si se va Pep ¿Cuál es su legado? El legado es que Solo han pasado de puta madre Durante los años Eso es el legado Y que en muchos años Nos recordarán Que hubo una generación De jugadores Y gente aquí Que durante 5 o 6 años Pues hicimos muchos goles Nos hicieron pocos Y ganamos muchas cosas Y jugamos muy bien Ese es el legado Con la participación Estelar de Pablo Iglesias Bueno Ayer se disputó La otra semifinal Con victoria De nuevo para el Inter 0-1 Con gol de Lautaro Los nerachurri Los nerachurri Los nerachurri Linnerachurri Estoy haciéndolo de las manos Por si alguien no ve el vídeo ¿Cómo le gusta esto a los italianos? Igual que a los gallegos Que imiten su acento Sí, sí A Adriana cuando imitamos A los gallegos Les encanta Bueno ya Los del Inter Que ya venían Con una renta de 0-2 Y tuvieron un partido Pues no diremos plácido Pero a gusto Oye ya estábamos Escuchábamos antes En el grabófono Pedri Que estuvo en el hormiguero Y bueno Es que entre otras cosas Hablo sobre Messi ¿No? Vamos a tener Otro veranito caliente Con el tema Cada día una noticia Si viene Que si no Que si tal Pero si le preguntan A Pedri Él lo tiene claro Bueno Es verdad que a veces sale Sale porque Lo ves por todos lados Pero bueno A mí sí Me gustaría Es verdad que Depende del Barça Y de Leo Pero bueno Por mí ojalá Que vuelva Ojo porque Pablo Motos Le hizo una entrevista Cuesta abajo ¿Vale? De amiguete Cariñosa Pero le soltó una Le soltó una bien Le preguntó Si les había afectado En el vestuario Todo el tema Del caso Negreira La verdad que no Salen las noticias Y las vemos Porque es inevitable Salen por todos lados Pero no No hablamos ni de eso Dentro del vestuario Estamos centrado En jugar a fútbol Bastante tenemos ya Nos resbala De falto decir Bueno En tenis Paula Badosa Que volvió a ganar Ya está en cuartos de final Sí Después de superar La segunda Tercera ronda Y los octavos Y los octavos Pues la tenista española Jugará hoy A las tres Contra Ostapenko Tras ganar 6-4 6-7 Y 6-2 A la checa Carolina Muchova Venga Que terminamos Un poquito Del giro de Italia Sí Ayer se disputó La décima etapa Que ganó El danés Magnus Kort Que parece un helado El nombre Y el nuevo Maglia Rosa Es Geraint Thomas Tras la retirada Del anterior líder Ebenepoel Por positivo en COVID Uno más Y ya van unos cuantos Menos cuarto Para las 6-5 En Canarias Adrián Ayer hubo debate A ver ya Que si está bien puesto El cartel Que sea si no Hablábamos del debate De los candidatos A la Comunidad de Madrid Que vivimos anoche Déjate ya No, no, no A ver Que yo me refería A los dos simpatizantes De Vox Que intentaron Pegar un cartel Del partido Pero lo hicieron Justo al revés Así O sea que ponía Que ponía show Como si fuera en gallego Así lo grababa Y narraba A un vecino del escorial Que estaba presenciando Los hechos Dale la vuelta No pongáis otro Cajones Hostia Vaya tela Vaya tela Había estado aperitivo Antes de poner cartel Vaya tela Vaya tela Vaya tela La frase Todo al revés Así estamos Así estamos Venga Del debate Al que te referías El que vimos en Telemadrid Y que repican hoy Todos los medios Tenemos cositas Por ejemplo Tete Que sé que nos estás Siempre ahí escuchando Así es Que vives tan agobiado Con el cambio climático No preocuparse Hay soluciones ¿Algún acuerdo De la Unión Europea? ¿Ha intervenido la ONU? ¿Los mejores científicos Del mundo quizás? No, no, no Que no, que no Que no hace falta nada de eso Que tenemos a Isabel Díaz Ayuso Llevar naturaleza A los patios Y a las azoteas Para llevar naturaleza Y salud A todos los vecinos A las familias Y vamos a hacerlo De esta manera Que cada balcón De Madrid Tenga una planta Pero cómo no se nos había Ocurrido antes Pero cómo no se Madre mía Una medida contra el cambio climático Así, sencilla, efectiva Para toda la familia Una planta en cada balcón Os digo una cosa Muy poquito democrática Porque a ver ¿Quién tiene balcón? A mí, ¿qué pasa? ¿Que no me van a dar una planta Para las ventanas de mi guardilla? Ayuso va a tener que regalar plantas Aunque también os digo Que ella de recibir regalos No es Pues que me los dé a mí No me da nada esta mujer A ver, yo lo digo Porque Alejandra Jacinto Le ha llevado Un libro de las muertes En residencias de mayores En la pandemia Que no voy a decir cuál es Porque ya bastante publicidad Han hecho de él Total Que la actual presidenta madrileña No ha querido Ni cogerlo Y por eso No quiero que se siga escondiendo De la verdad Le quiero hacer No, no, se lo ruego No me lo acerques Gracias No, se lo agradezco Pero no Gracias No, no invada mi espacio Gracias Tú me lléveselo Bueno Se lo agradezco Es un libro de Alberto Reyero Gracias para usted Te lo agradezco Pero no Sí Bueno, además del debate de Madrid También hemos tenido Muy edificante Todo Muy edificante Ha sido muy Bueno, hemos tenido también Ración del Senado De Senado Pedro Sánchez ha querido Contarle y cantarle Las verdades del barquero A Alberto Núñez Fejo Que seguro que ya habéis escuchado Pero aquí vamos Ya sabéis Cadena ser un paso por delante Y el grabófono Ha conseguido en exclusiva El discurso original Del presidente Sánchez Que los españoles Se merecen la verdad Y vamos esta tarde Señoría A decir unas cuantas verdades Al conjunto de los ciudadanos Y ciudadanas Que estén viendo Esta sesión de control Hay cinco derechos universales Que son innegables A la verdad humana La primera de las verdades Señorías Y a lo mejor A ustedes esto Le cuesta escucharlo Una es la vivienda La segunda verdad Otra es la ropa La tercera verdad Señorías Es que desde el gobierno Otra es la dignidad La cuarta gran verdad Señorías Y en fin Otros dos se me olvidan Venga, ya está Y a mí Y a todos Bueno, Fejo Que por cierto Ha hecho un paralelismo Perros y niños ¿Cómo? Sí, perros y niños En un mitin Bueno, que le ha quedado La cosa un poco así Ahora resulta Que si compramos Un perro para casa Hay que hacer Un curso de formación Guau, guau Primer error Comprar un perro No No compres Adopta Y un niño tampoco Si se me permite Tampoco compres Aunque él estaba más En el curso Que es que no No tiene ganas De estudiar Parece Oye, y si tenemos Un niño No tenemos que hacer Un curso de formación Ahora resulta Que es más importante Tener un perro Que tener un niño A ver, que os digo una cosa Que Fejo Habla con conocimiento De causa Que me ha repasado Su insta Y tiene una foto De perro Y de niño Con sus dos manuales Con sus dos manuales Pack completo Lo mejor La ironía final ¿Cómo es Alberto? A efectos de este gobierno Tan simpático Que tenemos Simpático Y sexy Bueno, pues venga Ya está actualizada La parte política ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? A ver, Roberto Un drama Pero nacional De los que hacía tiempo Que no vivíamos ¿Qué ocurre? Algo que quedará siempre En los anales de la historia Bueno, una de las cosas Por las que pasaré A la historia No, no, no Es por Que no, que no, presidente Basta No es usted el protagonista De mi historia Grabo Fonil No, ya sé, ya sé Hablas del drama Que vivió el locutor Que narraba la caída En paracaídas De dos personas Vemos a dos paracaidistas Que se avientan En este momento Bien abrazados Bien empiehnados Están ahí bajando El cerote Dió su paracaídas Ahí rojo Vemos cómo Se van alejando A lo lejos Cómo los cerotes Están cumpliendo El sueño de volar Lo que la humanidad Ha querido Desde ¡Ya, güeputa! Se cayó un cerote Vemos cómo el cerote Va para abajo A la gran puta ¡Ah, no! El hijo de la verga Tenía otro paracaídas Solo la huevó ¡Mierda, puta madre! Me va a dar diabetes Otra vez Me están jugando las manos Qué hijos de la gran puta Pues mira En el drama que os cuento No se cayó nadie Pero A mí El drama que hemos vivido Me ha hecho sentir Lo mismo que al narrador Me ha subido la diabetes Me sudan las manos Tamara no está bien Tamara no está bien Tamara La princesa está triste Tamara no tiene vestido de novia ¿Qué le pasa a la princesa? La firma que iba a hacer su vestido Ha emitido un comunicado En el que dice Que Nanay de la China Que pasan de seguir aguantando a Tami Que quería copiar ¡No! No, 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 no No, no, no se dice copiar Tamara quería inspirarse Un homenaje en todo caso a Chanel Aquí de copiar nada ¿Eh? No, no No, hombre Para no pagar Pero llevar un vestido igual Que de la firma francesa Pues con la excusa de la inspiración Pero nada más La famosa inspiración Aprendes que es un proceso creativo Bebe de muchas fuentes de inspiración Y lo que yo les trasladé Fueron mis inspiraciones Sin intención de que copiaran un diseño A ver, esto es lo que ha dicho Tamara Que no quiso copiar Keiko Hernández Sin embargo es un poquito más directo Una niñata que se pensaba Que podía hacer lo que le diera la gana Con que le diera la gana Que podía copiar un traje Que podía hacer lo que le diera la gana Y estas chicas como Que vaya a Chanel y cómpratelo Cómpratelo Os digo una cosa Hace un tiempo cuando elijé la firma Tamara Ya hablaba de inspiración El caso Es que se lo enseñé A las de Sophie Wallach Y nos encanta como inspiración Entonces me fui a probar la actual La actual, ¿eh? Acordaos de lo que habláis La actual es en una tela Que no es la definitiva Porque si no sería, ¿sabes? Imposible Te hacen como un vestido Pues en tela de saco Vale, en tela de saco Tela de saco Oye, a ver Que decía Tamara también hace tiempo Que su vestido no se entendía No, no, no Así que mejor que se haya quedado sin él Mejor de lo que me imaginaba Que era muy difícil Porque era un vestido No es un vestido Que todo el mundo vaya a entender ¿Que no lo va a entender todo el mundo? No A ver, no reírse de Tamara, ¿eh? Que lo está pasando mal Es un drama todo esto Yo estoy disgustada por mi amiga Somos muy amigas Aunque Tamara no lo sabe Sí Y ella es más de dejarlo todo En manos de quien sabe O sea, de Dios Así lo cuenta su futuro marido Pues se ha llevado un disgusto Sobre todo pues se ha enterado A través de vosotros Una pena Porque ella ha apostado Por su primera idea De ir a llevar un vestido Marca España Ella mirando supongo Otras alternativas Viendo opciones Como dice ella La divina de Providencia Claro A ver, que os digo una cosa Si Dios se encontrara apagado Fuera de cobertura La otra amiga de Tamara Que no soy yo ¿Quién es? Cristina Pardo Más amiga que tú de Tamara Bueno, ahí estamos Tenemos nuestra rivalidad Ella tiene esta idea Oye, yo ya tengo traje para tu boda Si quieres te dejo el mío Si me lo pueden hacer en blanco Pero que repitiésemos las dos Me parecería un poco Qué fuerte que tú tengas traje Y yo no Y si no A ver, os digo una cosa Si no, pues que Tamara vaya A los expertos en moda ¿Quién? Alessandro Lecchio Mira, escúchame Yo he tenido mucha relación En mi vida Yo he tenido mucha relación En mi vida Por cuestiones personales Con varios modistos Uno de ellos, Valentino ¿Vale? Te puedo asegurar Tú vas a Valentino Y le dices Mira, Valentino Quiero Que me hagas este traje ¿Sabes lo que te dice Valentino? No lo vuelves a repetir Te da un besito Te dice Te da un besito Vale Pues que nada Que esto está así Es el debate nacional Se ha cruzado En mitad de la campaña Parece que la noticia Del vestido de Tamara Va a copar los titulares De los informativos De los próximos días No sé qué te parece a ti Piqueras, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Pues mucho me temo Que sí, amigo Roberto De todos modos Ese titular No puede hacer sombra A la verdadera noticia Del mes ¿Cuál? Atentos Uy, qué trago saliva Mediaset prepara La salida De Pedro Piqueras De informativos Telecinco Tras 17 añazos Esto sí que no nos lo veíamos venir Pedro Pero ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la casa esa? ¿Se llame como se llame? Mediafo Mediafla Porque primero fue Sálvame Ahora te toca a ti Tiempos de cambios En Mediaset, ¿no? Sí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay que encajarlo Con deportividad? Primero no me esperaba La noticia Tampoco me esperaba Que te lo tomaras Así de bien Bueno Es la única manera De tomárselo Respeto la decisión De esa panda De desagradecidos Me dan la patada Mi mejor momento Con tan solo 68 años de edad 68 es lo que estábamos comentando aquí Como dice Edgar En mi prime En tu prime Pues claro A que sí, Edgar Está hecho un chaval En su prime aquí Está la flor de la vida Oye, pues contigo se marcha ¿Qué esto es la despedida? Es cerrar una etapa Que hablábamos antes con Miralles Se marcha todo un estilo De acero informativo Pedro Así es A ver quién es el guapo Que pone ahora Vídeos de atropellos Casi mortales En los que afortunadamente No había que la vendar heridos Claro O a ver quién supera mi récord De 96% de malas noticias En un informativo ¿Solo el 96? Sí Bueno, a veces 98 Pero ahí anda Eso no es fácil de conseguir Todo el mundo pone noticias amables De superación Señores La vida no es fácil Y la gente tiene que saberlo Bueno, pues nada Menudo alegato Pedro Por cierto ¿Nos podrías regalar un adelanto De lo que será tu informativo De esta noche? Por supuesto, Roberto Y sin ningún tipo de filtro Total ¿Para lo que me queda en el convento? Muy buenas noches Señoras y señores Terrible Apocalíptico Dantesco Quien les habla Dejará de presentar este informativo Porque a cuatro trajeados con gafas Les ha parecido buena idea Desde su poltrona Conectamos con nuestro compañero Rubén Tisca Que se encuentra en la puerta del despacho De la directiva de Mediaset Rubén ¿Novedades? Pues he estado pegando la oreja, Pedro Tal y como me pediste Pero no he podido escuchar nada Aunque se rumoreaba Que te podrías sustituir A Ana Rosa Quintana Viniendo de esta casa Me lo creo todo En otro orden de cosas Sofía Evoalá No hará el vestido de novia De Tamara Falcó A dos meses de su boda Por las exigencias De la marquesa Saludamos a Boris Izaguirre Amigo de Tamara ¿Qué tal, Boris? Bueno, pero es que estoy Disolado, Pedro Creo que es la peor noticia Desde el regreso De Ella baila sola O la vuelta del pantalón campana En los 2000 Pero ¿Qué se cree esta gente De Sofía Evoalá Para rechazar A la gran diva de España? ¿Qué digo de España? ¡De Europa! Mira, yo he estado hablando Con ella Y le he dicho Que no se preocupe Que con la percha Que tiene Cualquier vestiducho De 20.000 euros Le sentará fenomenal ¡Así que no perdamos la calma! ¡Tranquilos! ¡Biz quiet! Entonces la boda No corre peligro Recordemos que se celebrará El día 8 de julio ¿Verdad, Luis Miflores? Así es, compañero Y si mis informaciones No me fallan Hay serias posibilidades Que haya chubascos tormentosos Y mira que Yo no suelo hacer pronósticos Con margen de más de dos horas De todos modos Si hay precipitaciones No pasa nada Recordemos de que Como dice el refrán Boda lluviosa Boda dichosa O Novia mojada Novia afortunada Bueno, un momento Me van a perdonar Porque acaba de llegar A nuestro set de informativos Jesús Linde Ubrique Jesús Linde ¿Se puede saber Qué haces aquí? Buenas noches, Piquera Me han dicho Que voy a hacer Tu sustituto ¿Qué? Que no, que es coña Pero es que Mediacé Me ha hecho un contrato De un mes Y me está explotando Como si fuera una espinilla Me han dicho Que tengo que estar En todos los programas De la parrilla Y yo he estado buscando Y no hay ningún Programa de parrilla En otros canales Sí, uno que hacen Azados y churrascos Pero en Mediacé ¿No? ¿Y a mí? ¿No me vas a preguntar Por Tamara? ¿Eh, Pedro? Adelante, Miguel Bosé ¿Qué opinas al respecto? Pues que todo Es mentira Ese vestido No existe Esa boda Tampoco existe Es Una maniobra De distracción Una cortina de humo De los poderes fácticos Para que no se hable De la perosa situación Del mundo Como ya se ha acabado El cuento De la pandemia Tienen que sacarse Otros conejos De la chistera Por cierto Me voy Que tengo que dar Una conferencia Sobre la mentira Del cambio climático Si amanece Nos vamos Esto se acaba Y ya te lo voy a decir Porque siempre me lo he callado Y Que cada balcón de Madrid Tenga una planta Hay que hacer Un curso de formación Y llevar naturaleza A los patios Hasta ese punto No he llegado Oye, y si tenemos un niño No, se lo agradezco Pero no Gracias No Me va a la misma Gracias Que soberbia ancho De otra manera Sobre Brudería El legado es que Solo han pasado De puta madre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Ese era el helado Que tengo aquí colgado Este no es el audio Que queríamos escuchar A este paso Vamos a llegar todos Chufamos al lexatín Ahora sí que tiene sentido ¿Verdad? Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio